Buenos días, vamos buscando página 141, se las voy a colocar para que la vean. ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cómo se llama esta letra? ¿Allá en casita? Aquí ya me lo dijeron. ¿Allá en casita cómo se llama esa letra? T. A ver, entonces nosotros tenemos la T, voy a volverla a escribir acá abajo, y coloco la bucal O, ¿cómo suena? ¿La T con la O? ¿La T con la O? T. T. Como tomate, muy bien. T. La T y la I, ¿cómo suena? T. Como quisiera. Sí, ya tenemos T y T. La T con la I, ¿cómo suena? Luego, la T con la O. Muy bien. No, la T y la U. La T con la U, ¿cómo suena? Muy bien. Ahora vamos a colocar la T y la E. T. Y por último, la T y la A. T. 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 Muy bien. T. Muy bien. A ver, repitamos. T. 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 Recordémonos de T, 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 T. Muy bien. La página que tenemos que trabajar el día de hoy, que es la 141, debemos escuchar las palabras. Vamos a ver la primera. Vamos a ver. Todos vamos por nuestro lápiz. Todos lápiz afuera, lápiz afuera. Todos el lápiz. El lápiz, no amable. Unos dibujos. ¿Todos ven los dibujos? ¿Dónde está el granjero? Muy bien. Estos dibujos les hace falta una sílaba para completar su nombre. Puede ser al inicio, al final o en medio de la palabra. Entonces, ustedes me van a ayudar a ver qué sílaba es la que hace falta. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, la primera es un tomate. Vemos que solo dice toma y ¿qué nos hace falta al final? Tomate. Té. Muy bien. Té. La T y la E. Entonces, ¿dónde está el tomate? En la línea debamos escribir la T y la E. La T y la E. Dónde está el tomate, escribimos la T y la E. Luego tenemos pollito, pero al final hace falta una sílaba para que diga la palabra completa. Ahorita solo dice polli. ¿Qué me hace falta al final? Pollito. No. No. Muy bien. No. La T y la O. Entonces, ¿dónde está el pollito? Escribimos la T y la O. ¿Dónde está el pollito? No. La T y la O. 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 Muy bien. Pollito. Ahora sí ya dice pollito. Pollito. Es tijera. Solo dice jera. ¿Qué me hace falta al inicio? Sí. Muy bien. Sí. Me hace falta ti. La T y la vocal I. Muy bien. La T y la I. Para que diga tijera. La T y la I. Luego tenemos carré. ¿Qué hace falta al final? Carré. Ta. Ta. Muy bien. Ta. Ta. ¿Y qué letras necesito para escribir la sílaba Ta? La T y la A. La T y la A. Muy bien. La T y la A. ¿Dónde está la carreta? La T y la A. Acá me hiciste la T y la A. Carreta. Tenemos una tortuga, pero solo dice tor-ga. ¿Qué hace falta? Tortuga. Tortuga. T. T. Muy bien. La letra T. La letra T y la U. Muy bien. Tortuga. La sílaba T. La T y la U. Tortuga. Tortuga. Nada más, ¿verdad? Es un pito. Entonces nos hace falta qué sílaba para que diga pito. ¿Qué sílaba hace falta? La T y la O. La T y la O. Muy bien. La T y la O. T y la O. T y la O. T y la O. Muy bien. Vamos todos por el cuaderno número dos. El cuaderno de planas número dos. Muy bien. Vamos a pedir la ayuda de colocar las sílabas de la T. T y la O. T y la O. T y la O. T. Acá se los coloco. Vamos a realizar esta plana. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que cuando vamos trabajando una plana tenemos que ir diciendo cómo se llama la sílaba para que sea más fácil que se nos quede. Decimos T y la O. T y la O. T y la O. T y la O. T. T y la O. ¿De acuerdo? Vamos haciendo. Hacer número dos. Me van a enviar fotos cuando termine la plana. ¿De acuerdo? Cuando la termine le tomas fotos y me la mandan. Adiós chicos. Que tengan un feliz día. Perfecto.